Música Ok, somos dos contra dos, tenemos que prepararnos Música ¿Están listos? Si Tenemos que infiltrarnos Música Oh, ya están disparando desde ahí Música ¿Dónde vieron a mí? Música Oh, oh, esta le faltó fuerza Música No, ya se queda una vida Música Música Te vas a suicidar, compañero Música Ya nos infiltramos a la base Música 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 La primera parte me derrotaron, vamos a ver si ahora si Vamos a cargarlo Ya está cargado Música 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 ¡No, no tengo manos! ¡Ah, Dios mío! ¡Nos acribillaron otra vez! El pequito ha secuestrado al perro con el coche Pero que ahora la misión es Descate al perro Si nosotros fuimos el perro Ellos tendrán que ir por el ¡Listo! Tiene que rescatar al perro ¡Granada! ¡Oh, no! ¡Granada! ¡Corre! ¡Ya te di una, Jan! ¡Oh, ya le di una, no! ¡No, mi bala! ¡Listo! ¡Granada! ¡No, mi bala! ¡Oh, lleva dos! ¡Ah! ¡Está arriba! ¡Uff! ¡Casi! ¡Ya está ahí! ¡Llevas dos! ¡Vamos! ¡Está una! ¡Ah! ¡Ya maté a Dios! Vean dónde estaba el perro. ¿Quieren ver? ¡Sí! ¡No! ¡Sátamelo de ahí! ¡Sátame! ¡Listo! ¡Ahí viene la abeja asesina! ¡Oh! ¡Lionel disparó la gorda! ¡Ah! ¡Ya me dio uno! ¡Ya llevo uno yo! ¡No se vio la manita de Dionél! ¡No se vio la manita de Dionél! ¡Necesito recargar! ¡No! ¡Sí tiene! ¡Pero no salieron! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Yo ya me metí al terreno enemigo! ¡No importa! ¡Vamos con todo! ¡Ya! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No más! ¡Esta otra vez se trabó! ¿Qué? ¡Uno menos! ¡Ah! ¡Esta se trabó! ¡Uy! ¡Tranquilazo! ¡Uy Charon! ¡Ah! ¡Ya llevo dos! ¡Ya llevo dos! ¡Ya llevo dos! ¡Uno más que esta cosa que se me trabó! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Aua! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Yo ya estoy! ¡Yo ya caí! Estar el duelo de espadas Yone contraían Ok, 3, 2, 1, ya 1, yone Ya, fuera ¿Quién sigue? Yone ganó 3, 2, 1 Llevo uno Llevo uno y tú te quedan dos ¡Párate, perro! ¡Uno, uno! ¡Mierda de punta! ¡Ya! ¡Ya va a ser muy fácil! Ahora está sin la fuerza y parado así de la cara Y aquí Por hacia arriba, por aquí se va a volar No, porque se va a volar Allá cayó afuera, no Deja el árbitro, ven Ahorita ajustamos cuentas con el vuelabalas Vente, acá está la radio, acá está yo afuera Allí está afuera, al lado del coche azul Vente, si no voy a ganar porque te ausentaste de la batalla 3, 2, 1 He ganado He ganado Porque te ausentaste de la batalla